En aquel tiempo, decidí no entrar a la universidad. Tomarme seis meses, tal vez un año, porque quería saber qué se siente ser un simple trabajador. Después de todo, ya había pasado 15 años estudiando. Quería saber qué se siente llegar a casa y no hacer tarea. Quería saber qué se siente tener un poco más de dinero. Ahora, trabajé duramente en una pizzería por meses. Después de arduos meses de trabajo y ahorros, tuve dinero suficiente para considerar comprarme un carro. Un carro barato, muy barato, un carro muy usado. Mi jefe en ese momento, el gerente de la pizzería, me dijo, Ah, un amigo está vendiendo su coche, un bocho. Lo está dando barato, ¿por qué no? Dije, ah, puede ser. Después de todo, es para lo que me alcanza. Algo muy barato y muy usado. Este es ese bocho. Entonces, yo ilusionado, lo vi con ojos de ¡guau! Pintura casi perfecta. Era lo único. No importaba el interior, simplemente con que se moviera ya era ganancia. Podía salir de noche por la ciudad, darme el rol. Entonces, lo compré. Dije, wow, quedé fascinado que me alcanzara para tener algo. Me habían dicho que ellos me apoyaban en reparaciones y que los bochos salen muy bien y que son reparaciones sencillas y no costosas. Entonces, dije, bien, lo compro. Bueno, después de unas cuantas manejadas a la semana, tal vez, este, notaba cosas extrañas en el carro. No, 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 olviden lo que dije. Al momento de comprarlo me dijo, simplemente necesita una afinación, nada más. Todo lo demás está impecable, verás. Que con la afinación, que le hace falta su cambio de aceite y ya tienes un carro en buenas condiciones. Después, a la semana, dos semanas, que fui a hacerle el cambio de aceite, este, el mecánico de taller que fui a hacer el cambio de aceite nada más, me dijo, tu motor no está bien, está tirando aceite, hay que checarlo. Y bueno, ya gracias, ahí voy de regreso al taller local donde vivo. Me dicen, después, tu motor está desvielado. Y yo, ¿cómo que desvielado? Bueno, sí, en cualquier momento el motor ya no va a funcionar. La biela no funciona, entonces, tu motor prácticamente no sirve. No, no sirve. Y en ese momento, sentí un gran sentimiento de enojo, de frustración, de molestia. Y pensé, bueno, probablemente no sabían o lo hicieron de mala fe y me están vendiendo algo, pues, tal vez por error. Quiero pensar. Después de ir a reclamar, me di cuenta que había sido engañado vilmente, que me vendieron algo que no tendría por qué venderse cuando no funciona. Después de todo, me dijeron, nada más, le hace falta un cambio de aceite. Y yo, iluso, creí eso. Pues, no, no pude recuperar nada de ese dinero. Y, bueno, mi mamá me hizo el favor de ayudarme para pagar un mecánico que reparara el motor. Una reparación de motor. Bien. Entonces, después de eso, ya tendría un auto en buenas condiciones para moverse. ¿Verdad? Recomendaron un mecánico, el amigo de mi mamá. Ya vamos a llevarlo. Este, ah, se lo dejamos. ¿Cuánto tiempo se tarda? No, 15 días. Este, ya. Todo, todo bien. En 15 días voy a tener un motor nuevo. ¡Wow! Qué emoción. Dar mis roles. 15 días después, vamos. No, todavía no lo tengo. Un mes después, vamos. Ah, no, todavía no lo tengo. Dos meses después, llego y, ah, el mecánico se había cambiado de taller. Entonces, había que estarlo cazando. Fuimos a su otro taller. Y, no, todavía no. Vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Después, ya nos lo da así como hasta molesto. Y nos damos cuenta que nada más le había lavado el motor. No le hizo nada al motor y ya había cobrado. Entonces, ya nos robaron otra vez. Se desapareció el señor de ese taller. Y, bueno, ya este, no contestó el teléfono y se desapareció. Entonces, otra vez robados. Mi madre escribió el dinero y yo. El cuñado de este mecánico que nos robó por lavar el motor, era, pues, otra especie de mecánico. Y dijo, pues, yo les puedo ayudar. Después de todo, me siento algo culpable. Entonces, se lo llevamos a él. Este, y estuvo seis meses sin hacer nada. Como aprovechamos el RAE, dijo, no, yo se los dejo muy bien. Le hago esto y aquello. Ah, inclusive cambiar plancha, refacciones, todo. Iba a quedar como nuevo. Pero, pero no, seis meses después o más, que no recuerdo exactamente, no había hecho nada. Vuelta tras vuelta tras vuelta para ver si ya estaba y nada. Tal vez un año pasó sin poder usarlo, después de tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en ese coche. Como pudimos, lo retiramos de ahí y lo llevamos a otro mecánico. Otro amigo de un compañero de mi mamá. Y bien, este, lo acomodó una que otra cosa. Y al final no quedó bien. Bien, otro gasto, otro mecánico corrompido por, no sé, la avaricia. Ni siquiera mucho dinero, pero, pues nos cobraron y no nos dan resultado. Entonces, otra vez más, nos sentimos robados. O sea, se apagaba el coche, ni siquiera lo podías utilizar con confianza. Y decía, ¿es en serio? ¿En serio? Después de todo este tiempo y dinero, ¿no puedo tener algo que maneje? Sin la preocupación de que me vaya a dejar. Sin la preocupación de tener que gastar algo más. Entonces, un mecánico bien establecido aquí. No, antes del mecánico bien establecido con un mecánico vecino. Bueno, no, sí, yo lo reparo y bla, bla, bla. Ahorita ya no me acuerdo los detalles porque yo cada vez me desentendía más. Y mi mamá era la que hacía, me ayudaba. Yo no me quería llenar de tanta negatividad porque realmente cada trato, cada experiencia me llenaba de sentimientos de impotencia, de coraje, resentimiento, mal. Y no me hacía bien. Entonces, no recuerdo los detalles, pero bueno, el vecino también nos robó. Se desentendió, bla, bla, bla. No quedó bien el carro. Otro gasto. Después de eso, y no sé cuánto tiempo después, fuimos al taller, un taller bien establecido, donde pues lo dejaron relativamente bien. Yo le dije a mi mamá, ya, ya véndelo lo que te den, ya recupera lo que quieras. Lo que quieras, tú quédate con el dinero. Yo no quiero saber nada. Yo tengo que pagar mi universidad y ya voy atrasado en mis pagos de universidad. Si quieres, dámelo. Si no, también. Entonces, se vendió. Nos deshicimos. Y yo sentí un alivio de no tener que preocuparme por tener un coche parado en la cochera. Por tener que me preguntan, oye, ¿por qué no lo mueves? Oye, ¿y el bocho? Y cada vez que me preguntaban eso, yo sentía esos sentimientos de soy un tonto, soy un estúpido. Compré algo que no servía. Me vieron la cara una, dos, tres, cinco veces. Y aquí ando, simplemente con esta experiencia de compra, una mala compra, malas decisiones que hace uno con emociones, con la ignorancia de un tema que desconoces. Después de eso, aprendí que no se puede confiar en los mecánicos. Entonces, yo los invito a que hagan compras lógicas, racionales, sin las emociones y con la seguridad de que van a tener un respaldo. Me dije a mí mismo que no quiero volver a tener un coche usado. El día que vuelva a tener coche, va a ser un coche del año. Afortunadamente, no he ido a los talleres. Desafortunadamente, el día de que tenga un coche del año no ha llegado. Sigo esperando por eso. Gracias.